Bienvenidos a Ron y Analiza. Europa bloquea millones a Saab y Maduro. Bulgaria bloqueó 158 millones de dólares vinculados a PDVSA y a las empresas ligadas a Alex Saab, testaferro de Maduro. Mientras Estados Unidos incrementa la presión, para lograr su extradición cada vez son más los casos de corrupción que involucran a Alex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro. Un informe del portal Armando Info revela que al menos 158 millones de dólares provenientes de petróleos de Venezuela, PDVSA y de empresas ligadas al empresario colombiano Alex Saab fueron bloqueados por el tribunal de Sofía, la capital de Bulgaria, capital a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional. Los documentos que están en manos de las autoridades búlgaras dan cuenta de las maniobras realizadas por Saab para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen chavista. Asimismo, confirman que muchos venían denunciando desde hace meses la alianza del diputado opositor Luis Parra y otros parlamentarios con Maduro. En febrero de 2019, las autoridades anunciaron la congelación de dinero proveniente de PDVSA que había sido depositado en cuentas del banco InvestBank, un banco con mala reputación en el sistema financiero búlgaro por manejar fondos del crimen organizado. Lo que suma más polémica a esta maniobra es la presencia del abogado Sesbetán Georgiep Zanep, involucrado en varios escándalos, quien fue el encargado de manejar esas cuentas. El expediente indica que parte de los recursos están vinculados a empresas instrumentales con las que Saab y su socio Álvaro Pulido desviaron cientos de millones de dólares tras obtener varios contratos para el suministro de alimentos para los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Las cuentas administradas por Zanep fueron congeladas entre marzo y julio de 2019 por sospecha de lavado de dinero. A la luz de la prueba presentada, este panel de jueces considera que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de lavado de activos y actos de origen del activo. El origen del movimiento del dinero debe verificarse en el curso del proceso penal previsto, señala un texto el Tribunal de Apelación de Sofía del 18 de junio de 2019. En el marco del entramado societario entre Saab y Pulido, también aparece la compañía Assasi Food FCTC, registrada en Emiratos Árabes Unidos, así como Mulberry Proch Yatirim, la sociedad turca que se usó para reemplazar al Group Grand Limited inscrita en Hong Kong. Esta última fue la primera involucrada en el esquema de corrupción de las cajas CLAP. Zanep respondió armando info que Saab no es su cliente y que no lo conoce. También desmintió que PDVSA sea su cliente, sin embargo, sí reconoció que uno de sus clientes es Lorenzo Antonelli, cuñado de Camila Fabri, esposa de Alex Saab. Cuando las autoridades búlgaras comenzaron a investigar esas operaciones financieras, una delegación de diputados opositores encabezada por Luis Parra, Conrado Pérez, Richard Arteaga, viajó en secreto a Europa. Otros cuatro parlamentarios formaron parte del viaje. El objetivo, tanto en Sofía como en cada una de las paradas, fue el mismo, pedir el desbloqueo de fondos a las empresas ligadas a Saab. Suiza, Liechtenstein, Portugal y España fueron otros de los países que visitaron con ese cometido. En ese entonces ya se estaba gestando la relación entre la facción de la oposición y la dictadura de Maduro, que luego se materializó en enero de ese año, cuando Parra se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional en una jornada en la que la Guardia Nacional impidió a la fuerza el ingreso de Juan Guaidó a la oposición venezolana para renovar el mandato de Guaidó. Por esto y otras causas, la preocupación de Miraflores es extrema desde la detención del empresario colombiano el pasado viernes 12 de junio en Cabo Verde. La posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos desvela a más de uno en Caracas. Entonces, son excelentes noticias. Saber que a Maduro, a sus testaferros, a sus aliados y colaboracionistas, se les están bloqueando todas las puertas económicas y financieras en todo el mundo, es algo realmente muy bueno. Hoy sabemos que Maduro está tratando de generar una relación mucho más estrecha directamente con el gobierno de Turquía. Claro, sabíamos que eso era algo de esperarse. Por supuesto, a Irán le salió realmente un serio problema, porque Estados Unidos tiene un enfrentamiento claro contra Irán. Y cuando Maduro quiso tener a Irán de aliado, terminó haciéndole incautar sus propios cargueros. Entonces, por supuesto, no le va a resultar tampoco nada bueno a Erdogan, el presidente de Turquía, a aliarse con Maduro. Pero, lo más interesante de todo, es que como ya habíamos dicho en un anterior video, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la Unión Europea y muchos otros países, dieron una declaración conjunta rechazando todas las acciones de Maduro. Maduro es un paria que nadie lo quiere en el mundo. Lo único que logra hacer es causarle problemas a todo aquel con que se genera algún tipo de alianza. Eso está bastante claro. Vamos a escuchar la declaración del Grupo de Lima. Declaración del Grupo de Lima. Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima comprometidos en apoyar el proceso de transición democrática en Venezuela. Primero, renuevan su unidad y firme compromiso en favor del presidente encargado Juan Guaidó de la transición democrática y de la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, país que vive una crisis multidimensional sin precedentes que ha generado el sufrimiento creciente del pueblo venezolano y que se ha agravado como resultado de la pandemia del COVID-19. Dos, rechazan las maniobras del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que atentan contra el ejercicio de los derechos civiles y políticos más elementales, evidentes en la captura de instituciones esenciales para el restablecimiento de la democracia como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia y el desmantelamiento de los partidos políticos que no son afines a la dictadura. Tercero, expresan su firme rechazo al anuncio del régimen ilegítimo de celebrar elecciones parlamentarias sin las garantías mínimas y sin la participación de todas las fuerzas políticas. Cuarto, reiteran su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, documentadas en la última actualización del informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en julio pasado, e instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que renueve la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, respaldan la declaración conjunta de apoyo a la transición democrática en Venezuela, hecha pública en la fecha por la que 31 países, incluidos la mayoría de los miembros del Grupo de Lima, hacen un llamado a todos los venezolanos, sus instituciones y partidos políticos para que pongan los intereses de Venezuela por encima de la política y se comprometan urgentemente a apoyar un proceso conformado e impulsado por ellos mismos en aras de establecer un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas a la mayor brevedad, como la ruta más efectiva y sostenible para la estabilidad, la recuperación y la prosperidad en Venezuela. 14 de agosto de 2020. Estos fueron nuestros logros y avances de las últimas dos semanas. Se hizo efectiva la transferencia de recursos protegidos por el gobierno encargado de Juan Guaidó a la Cruz Roja y llegaron 13 toneladas de ayuda humanitaria. El presidente Guaidó entregó insumos a médicos y enfermeras en Caracas. También entregamos productos de limpieza, alimentos y medicinas a las zonas más vulnerables. El mundo coincide con la posición de las fuerzas democráticas de no participar en el fraude de la dictadura. La Unión Europea, el Grupo de Lima y Estados Unidos rechazaron la farsa electoral y exigen condiciones para unas elecciones libres y justas. Ratificando la transparencia del gobierno legítimo, se realizaron las rendiciones de cuentas ante la Asamblea Nacional de la Junta Ad-Hoc de PDVSA y sus filiales y la Junta Ad-Hoc del BCV, demostrando la positiva y transparente gestión de los activos en el exterior. El mundo sigue incrementando la presión contra la dictadura. Reino Unido actualizó a 36 su lista de funcionarios del régimen de Maduro, incorporando a 11 nuevos colaboradores de la dictadura. 30 países, incluyendo naciones que forman parte del Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos, hicieron una declaración conjunta en la que reiteran la importancia de una transición rápida y elecciones libres en Venezuela. Y hemos denunciado ante el mundo el derrame de petróleo en el Parque Nacional Morrocoy, por causa de la corrupción y la destrucción de la industria petrolera ocasionada por la dictadura. Seguimos trabajando sin descanso por nuestro país. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en este sentido estaremos pronto, con un nuevo video, aquí en Rony Analiza.